¡Cariño! ¡Ya estoy en casa! ¡Ya está aquí tu bolita verde! ¡Ya lo tengo todo sucio y preparado para ti! ¡Quién te va a comir a ti toda la verde! ¡Te quiero ir! ¡Déjame coger tu ratetita! ¡Venga, aquí son todos! ¡Ya está! ¡Vámonos! Escúchame, ¿cómo te ha ido a ti el día a ti? ¡Patá! ¡Patá! ¡Como a nosotros nos gusta! ¡Como a nosotros! ¡Menos más que ya se ha acabado el día! Pero por cierto, ¿tú sabes qué día es hoy? ¡Hoy! ¡No me digas que te has acordado! ¡Oye, es el día de los enamorados! ¿Y a quién le van a regalar una cosita? ¡A mí! ¡A quién! ¡A quién! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Pachi, que no me merezco cogerte la otra tetita! ¡Esta qué porquería es! ¡Esta qué clase de regalo es! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué fatiga! ¡Esto huela limpio! ¡Y huela a flores! ¡Esto ahora tengo yo que aguantarlo! ¡Oh! ¡Tengo yo que aguantarlo ahora dos o tres días! ¡Hasta que esto se ponga malo, que es como esto me gusta a mí! ¡Yo pensaba que tú te ibas a plantar aquí con una buena mata de cardo borriquero, con mijita de ortiga, o un surtirito, una cajita de mierda surtida, con lo que me gusta a mí la mierda surtida! ¡No! Chiquilla, estas son las cosas que se regalan estos días además! ¿Tú sabes a cuánto está la caja roja de surtido de mierda? ¡A lo que estés, no le ponga precio a nuestro amor! ¡Eh! ¡Te voy a decir una cosa, estoy harta! ¡Harta! ¡Siempre grabándome porquería de estas cosas! ¡Mira! ¡Uy! ¡Es que esto le levanta el estómago a cualquier ogra! ¡Yo me divorcio! ¡Me divorcio! ¡Me divorcio! ¡No, tú te lo haces poca vergüenza! ¡Estás todas las noches por ahí de cachondeo con tu amigo el Ernesto de Janove desde que tú estás de rey! ¡Estás la gota de whisky que colma el bazo! ¡La gota de whisky que colma el bazo! ¡Te me he dicho una cosa! ¡Sí! ¡De huelga! ¡Con mi amigo! ¡Y no a de Janove! ¡Se llama Neira! ¡Y te me he dicho que ya estoy harto del cuento! ¡Que ya estoy harto de las perdices! ¡De comer perdices por la mañana! ¡Perdices por la tarde! ¡Perdices por la noche! ¡Aprende a cocinar! ¡Coño! ¡Aprenda quizá tú! ¡Que eres un moco bajo una mesa! ¡Que me divorcio! ¡Que me divorcio! ¡Que me divorcio! ¡Que me divorcio! ¡Divorcia por divorciate! ¡A ver dónde vais tú con la cara esa que tienes! ¡Vea! ¡Que eres feísima! ¿Se ella me está diciendo también? ¿Sabes lo que te digo? ¡Que me voy a buscar el príncipe de Inglaterra! ¡Ahí te quedas sozoquete! ¡Que eres un soquete! ¡Soquete! 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 ¡Y calajote! ¡Fiona! ¡Vuelve! ¡Que yo no me acordaba de lo rica que tú estabas! ¡Vuelve Fiona! ¡Vuelve con tu bonita verde! ¡Vuelve Fiona! ¡Vuelve Fiona! ¡Vuelve Fiona!